Muy serio ¿Por qué? ¿Por qué? Ups, nos han pillado No, porque estaba comentando anécdotas de ayer Y me he acordado que tiene usted un problema muy serio ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, claro, habitualmente yo soy esa persona A la que, ¿sabes? A la que me tienen que abrir camino Porque yo soy el más bajito Hasta que te he conocido a ti Entonces Mi día de ayer Fue una lucha constante Por abrirle camino a Aroya Y de repente me daba la vuelta Y Aroya había desaparecido 80 veces me pasó durante la noche 80 veces Empezó con la que os he contado que yo tiraba de ella Para que no nos comieran Y terminó luego de fiesta, que era todo el rato lo mismo Aroya, sígueme Me daba la vuelta, ¿dónde está Aroya, tío? ¿Dónde está Aroya? Otra vez, para atrás Aroya, por favor, ven ya de una vez Ay, es que joder, es que me pierdo Bueno, bueno, bueno Pero pasó como, o sea, lo recuerdo como 5 veces o 6, eh Durante toda la noche Porque no os veo Dejo de veros Soy chiquita Me tapa la gente Y de repente me encuentro con 5 personas ahí a mi alrededor Y yo me, ay, me han tapado Todo el rato, tío, todo el rato También he de decir También he de deciros Para ser sinceros Que cuando yo volvía Yo en mi mente me imaginaba un poco como con una S aquí de Superman, ¿sabes? En plan de Aroya, por favor Tengo que volver a por ti Por favor, sígueme Te lo suplico Te abro camino Claro Esto no había pasado en la vida Porque habitualmente es al revés, ¿sabes? Yo cojo así de la espalda a manja Y le digo Abre camino Y hago así Como si fuera a un él Te hago así Iba abriendo camino, ¿no? Pero como ahora yo estaba en el otro lado Era en plan de Aroya, tengo que volver a por ti No te preocupes Te cogeré en brazos Era mi salvador Era mi salvador Todo el rato salvándome Y aroya, ¿dónde estás? Y yo aquí No, he de decir He de decir Que me pasa mucho también porque De repente alguien me para para hablar O sea